Seguimos saludando a todos los padres que nos están escuchando, que en su casa la están celebrando, hoy van a gozar, los van a invitar, y más de alguno, como el gordo, o como el campeche, se va a colar, como decía un amigo un día a ver que se metió a una fiesta, oiga señor, ¿y qué hace usted acaso invitado? Vale, pues a mí no me invitaron, pero tampoco me dijeron que no viniera, yo aquí estoy, que bueno, que barro, donde hay comida, por Dios santo, y si hay trago, mejor, dice, que barro, ¿verdad? Oiga, y seguimos con historias que salen en los periódicos, para aquellos que la gente dicen, oye, ¿este madre a dónde inventa tanta barra? ¿Vas a decir, cómo que? Estos no son inventos, son cosas reales. Así es, la parodia es del diario, no puede ser tanto mejor. Ah, estaba viendo el... En la vida normal, hay muchas cosas que pasan en el país, el campeche se informa bien, porque es un periódico popular, ¿no? Podemos decir que es un periódico popular. Dicen que ayer en que pos, dicen que allá en que pos, hicieron una garabía, llegaron a detener, llegaron a detener a un jefe policía. ¿El jefe? Sí. ¿No era un raso, no? No era un jefe. La jefe, dejaste ojalá. Estaba en horas laborales, a las siete de la noche tenía que estar preteando. Pasaron los oficiales y por ningún lado no miraban preteando. A corrado pasaba, que cosa de maravilla. Que cosa de maravilla. Estaba en un prostíbulo mirando carajillas. Estaba en un prostíbulo mirando carajillas. Oiga padre, ¿qué le parece a usted, no? Por Dios bendito, vamos a ponerle una oración a él, a ese muchacho, para sacarle sus caminos pecaminosos. Oiga, cuesta mucho, ¿verdad? A ese prostíbulo, a ver qué es lo que estaba pasando. ¿Qué pasaba? Y miraron a aquel policial. Que hasta se ponía a estar cabeceando. ¡No! Se me salió la paz. Hasta estaba cabeceando. Él hacía una señalía rara, como decía, esto es para mí. No se acordó del trabajo, porque en esa noche estaba feliz. Lo mandaron de vacaciones o tres meses y le siguen pagando. De los impuestos de nosotros y este condenado nos está derrochando. De los impuestos de nosotros y este condenado nos está derrochando. ¡Qué vergüenza ahora! ¡Qué vergüenza ahora! Se le complicó la cosa. Se le complicó la cosa. Se dio cuenta la familia y lo peor se dio cuenta la esposa. ¡Ah! ¡Está apetado! ¡Ah! ¡De bárbaro! ¡Qué trono de marido! El que estaba ya exhibiendo y el condenado. Y era lo que estaba viendo. ¡Ay! ¡Lo que estaba viendo! ¡Ay, papá! ¿Y qué crees que un prostíbulo va a estar viendo? ¡Gallina! ¡Por Dios! ¡Ja! 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 Vamos a preguntarle a un señor. Las cosas son un hombre conocido por todo en Costa Rica. ¿Alguien llegó? ¿En qué meterio? Ah, pero ese mal viene siendo primo mío. ¿Cómo? ¿Primoso de yo? En el meterio. Ese es un rajón, pero... ¿Cómo? ¿Cómo le da falta de respeto al señor? ¿Qué le pasa a usted? ¡Eh! ¡Eh! Ahí está diciendo que tuvo más mujeres que yo. Yo todavía sigo vigente, ¿verdad? ¡Mire, mire, mire! ¡Buenos días! ¿Verdad? ¿Cómo están ustedes? ¿Verdad? Sí, pero saludar al primo porque te hace que no me conocen ya porque somos monstruos. ¡Claro que sí te conozco! ¡Claro bueno! ¡Somos primos! Mira, mira, mira qué cosas, ¿verdad? Que pasan acá en Costa Rica con esa cuestión, ¿verdad? Mira, ¿y por qué me dices que yo soy un rajón? Acá, acá, yo todo lo que hago es cierto, ¿verdad? Mira, de la vez pasada estabas diciendo que tenía cinco novias a la vez y esa es pura mentira. No, 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 ¿sabes? Mira, yo siempre he estado enamorado de la condenada esa muy folclórica Mayerita, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! Te vas a dar un poquito, ¿verdad, por cierto? ¡Je, je, je, je! Pero ahí se nunca va a tener el repertorio mío. Mira, no, 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 ¿sabes? Yo siempre digo la verdad, así, así rapidón voy, voy a decirle, mira, una vez que iba pa, 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 real, pa, a su lado, si, va con un condenado que yo tenía, mira, entonces me va a caer en Costa Rica con el condenado. Y vuelvo a ver, ¿verdad? ¿Y sabes qué era? Que le faltaba agua en condenado. ¿Qué le faltaba? La dos y alta va a decir agua. No, no, agua, agua. Agua en condenado. Y me encontré un paro de pipa y la eché en condenado, pues, y se va caminando en condenado. Y allá como a los, como a los 300 metros se me quedaba botado y ¿sabes qué me encontré? ¿Qué te encontraste? Un poco de, de miel de esas, había un trapiche y le eché un poco de miel porque se me había quedado vida así. Ajá. Sí, y se fue caminando, igual fue mi sorpresa, que cuando llego yo, donde iba, ya estaba mucho atrás del carro mío. ¿Y por qué iban atrás? Y él no es que la condenada Mufla iba echando galletas. Es lo que te digo antes, un rajo, aquí está en mi interior, que vino de invitado, ya ustedes lo escucharon. Con lo que se ha rajado, usted que está escuchando, que le dé la receta, dice que el carro viejo por el moble echaba cajeta. Y él no es cierto, ¿verdad? Iban detrás todos los que tienen diabetes. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? A mí me pasó una historia, y era muy vergonzosa, la voy a contar, aunque ahora ya eso ya pasó. Una vez me estaba presumiendo, y a la señora mía estábamos ahí en el corredor, y era un día que había un tope, y con mujer al que pasaba, y yo le decía a mi vieja, ahora ya tenemos 90 años, le voy a contar la verdad. Y yo le decía, ¿viste aquella que va allá? Esa fue mía, le decía yo, y aquellas dos que van allá también fueron mías, ya llevaba yo como 70 mujeres ya, y la señora mía solo me cabeceaba como el garro, y yo presumiendo, dije yo, qué gallo que fui mi juez. Allá viene la señora y me dice, siriaco, ¿vos te acordás del cuerpo de bombero que está allá en Barrio Luján? Me dice que era de 250 hombres, si yo me acuerdo, eran amigos míos, y todo ese cuerpo fue mío, me dice, y así me mata de fruto. Ay, don Siliaco, con tus cosas, es terrible, don Siliaco, amo. Ay, tengo un sombrero que le sirve a Siliaco. Ay, qué buenos cuernos, papá. Y alguien, hombre sin cuernos, es hombre, papi. Ay, y alguien, en mi pueblo decía, un hombre sin cuernos es como un jardín sin flores. Qué manera estamos en este domingo, como dice así, el balón, el balón. El domingo vacilón, el balón, el balón, el domingo vacilón. Ay, comercial.